Ya que andamos en la capital michoacana, el Ayuntamiento de Morelia aprobó por unanimidad la aplicación del nuevo Programa Municipal de Desarrollo Urbano 2022-2041, tras un intenso trabajo de socialización con los morelianos. Con este instrumento, la capital michoacana tendrá claridad en el desarrollo urbano y le cierra la puerta a la corrupción, señaló el alcalde Alfonso Martínez. Explicó que este nuevo Programa Municipal de Desarrollo Urbano blindará en el corto, mediano y largo plazo las áreas naturales protegidas, como las áreas de recarga acuífera, al igual que los bosques, que se suman a los compromisos de la actual Administración de defender el medio ambiente, dado que el documento explica claramente las zonas urbanizables, no urbanizables y las ya urbanizadas. El alcalde moreliano alladió que también se concentra a la población en las áreas donde ya hay desarrollo urbano, lo que abre la puerta al crecimiento vertical que prioriza el cumplimiento de las necesidades básicas. Alfonso Martínez reconoció que Morelia cuenta con un implan que realiza un gran trabajo y, guiado por un Consejo Ciudadano que conoce del tema, aporta su tiempo y sus conocimientos para el desarrollo de la ciudad.